Veo cicatrices en tus manos Veo cicatrices en tus pies Sé que traspasaron tu costado Fuiste tan maltratado y no entiendo por qué Yo sé cuán amarga fue tu culpa Jesús Te hicieron probar vinagre y hiel No podré entender por qué lo hiciste Pero sé que tu muerte me ha hecho tanto bien Tu muerte mi Jesús me dio la vida Borraste las heridas que el mundo dejó Tu nombre es salud para mi cuerpo Y en gratitud expreso te amo mi Señor Yo sé que conservas tus heridas Y que no se borrarán jamás Ese corazón sigue latiendo Con amor permanente para la humanidad Tu mensaje toca a cada puerta mi Dios Buscando la reconciliación Tu llamado sigue persistente Queriendo llevar vida a cada corazón Tu muerte mi Jesús me dio la vida Borraste las heridas que el mundo me dejó Tu nombre es salud para mi cuerpo Y en gratitud expreso te amo mi Señor Tu muerte mi Jesús Tu muerte mi Jesús me dio la vida Borraste las heridas que el mundo me dejó Tu nombre es salud para mi cuerpo Y en gratitud expreso te amo mi Señor Y en gratitud expreso te amo Y en gratitud expreso te amo Y en gratitud expreso te amo Siento tu compañía a cada instante Yo sé que por el mundo sola no voy Que debe enfrentarme a la misma muerte Yo prosigo al frente sin ningún temor Siento el olor fragante de tu presencia Y puedo percibir que vas junto a mí Aunque el infierno ruga como tormenta Nada me atormenta si voy junto a ti Llevame buen beso, llévame en tus brazos Que tu compañía me ofrece descanso No quiero soledad, quiero ir contigo Porque soy viajera feliz cuando vas conmigo Llevame buen beso, llévame en tus brazos Que tu compañía me ofrece descanso No quiero soledad, quiero ir contigo Porque soy viajera feliz cuando vas conmigo Lo fee cuando vas conmigo Siento seguridad cuando ando contigo Amigo, las piedras del camino sueles quitar No pienso en caídas ni en fracasos Tu potente brazo me hace descansar Oigo tu tierna voz siempre cariñosa Y mi alma se gusta al oírte a ti Yo sé que no hay problemas para el futuro Si tú eres mi escudo Jesús, yo vivo feliz Llévame buen Jesús, llévame en tus brazos Que tu compañía me ofrece descanso No quiero soledad, quiero ir contigo Porque soy viajera feliz cuando vas conmigo Llévame buen Jesús, llévame en tus brazos Que tu compañía me ofrece descanso No quiero soledad, quiero ir contigo Porque soy viajera feliz cuando vas conmigo Llévame buen Jesús, llévame en tus brazos Que tu compañía Señor me ofrece descanso No quiero soledad, no quiero soledad, quiero ir contigo Porque soy viajera feliz cuando vas conmigo Llévame buen Jesús, llévame en tus brazos Llévame buen Jesús No quiero soledad, quiero ir contigo No quiero, no quiero soledad Gracias por ver el video Si te extraviaste y no encuentras la salida Si en este mundo todo te ha decepcionado Y en tu impotencia te sientes desesperado No te lamentes más que no es la solución Decídete a enmendar esos errores Humillate ante Dios, procura su perdón Y Él te ayudará con mil amores Es inmenso su amor por ti Es inmenso su amor por ti Si le buscas con franqueza pronto lo comprenderás Que es inmenso su amor por ti Es inmenso su amor por ti Es inmenso su amor por ti Si le buscas con franqueza pronto lo comprenderás Es inmenso su amor por ti Si te cerraste en tu mundo de pecado Y todo esfuerzo por ti Y todo esfuerzo por salir ha sido en vano Si esta vida religiosa no te ayuda Y al hablar de salvación Y al hablar de salvación sientes tus dudas No te lamentes más que no es la solución Decídete a enmendar esos errores Humillate ante Dios, procura su perdón Y Él te ayudará con mil amores Es inmenso su amor por ti Es inmenso su amor por ti Si le buscas con franqueza pronto lo comprenderás Que es inmenso su amor por ti Es inmenso su amor por ti Es inmenso su amor por ti Si le buscas con franqueza pronto lo comprenderás Que es inmenso su amor por ti Si le buscas con franqueza pronto lo comprenderás Que es inmenso su amor por ti Es inmenso su amor por ti Señor, Señor Jesús Señor Jesús Mi ayuda ha sido tú Y hoy que estoy así Atribulada me siento sin ti Respondeme, mi Dios Respondeme, mi Dios Que sola no sé a dónde voy Mi refugio ha sido tú Yo te busco Yo te busco Dime dónde estás Escóndeme, por favor Señor, Señor Te amo Mi amor De la piedad de mí Por tu misericordia por mi amor la mi amor no llores mas yo soy tu Dios yo soy el reloj tus problemas están en mis manos y a ti yo te llevo en mis brazos respóndeme mi Dios que sola no se a donde voy mi refugio ha sido tu yo te busco dime donde estas respóndeme por favor ten piedad de mi por tu misericordia mi por tu misericordia por tu misericordia me por tu misericordia no se a donde voy mi refugio mi refugio ha sido tu yo te busco dime donde estas respóndeme respóndeme por 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 traer piedad de mi por tu misericordia mi me Cristo que yo predico, es un Cristo poderoso Puede sentirse dichoso todo aquel que espere en él Guerrero de mil batallas, que marcha de triunfo en triunfo Pecado, muerte y sepulcro sucumbieron ante él Como rey de reyes volverá Con todo poder y autoridad A su pueblo ya levantará Y a los sin tíos matará Como rey de reyes volverá Con todo poder y autoridad A su pueblo ya levantará Y a los sin tíos matará Cristo a quien yo le sirvo, es verdad, camino y vida Y a la tierra prometida dijo Que me llevará Y a los sin tíos matará Como rey de reyes volverá Con todo poder y autoridad A su pueblo ya levantará Y a los sin tíos matará Como rey de reyes volverá Con todo poder y autoridad A su pueblo ya levantará Y a los sin tíos matará Como rey de reyes volverá Con todo poder y autoridad A su pueblo ya levantará Y a los sin tíos matará Como rey de reyes volverá Como rey de reyes volverá Con todo poder y autoridad A su pueblo ya levantará Y a los sin tíos matará Como rey de reyes volverá Con todo poder y autoridad A su pueblo ya levantará Y a los sin tíos matará Señor, te dígame aquí Porque te quiero a ti Te quiero Y tienes ante tus pies Porque te amo a ti Te amo Mi meta tan solo es hacer tu voluntad Lo único que me importa Es agradarte más Señor, todo lo único que me importa Señor, todo lo dejé Porque te quiero a ti Te quiero El mundo ya renuncia El mundo ya renuncia porque te amo a ti Te amo Mi vida lejos de ti ya no tiene valor Mi alma estaba desierta sin tu gran amor Señor, te quiero Te quiero Jesús, yo te amo Señor, tú me honras Si tomas mi mano Te quiero Te quiero Te quiero A cuanto Te amo Eres en mi vida Tesoro Preciado Me entrego Mi vida hoy Porque te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te sirvo sin condición Porque te amo a ti Te amo Mira que mi gran anhelo Es servirte a ti Ahora puedes hacer lo que quieras De mi Te quiero Te quiero Oh, cuánto Te amo Señor Señor, tú me honras Si tomas Mi mano Te quiero Te quiero Oh, cuánto Oh, cuánto Te amo Es en mi vida Tresuro Tresuro stretchado Tresuro Tú eres En mi alma ya no hay tristeza, siento gozo, estoy de fiesta Y es que Cristo me ha transformado al borrar todos mis pecados Él me ha dado paz inefable y no tengo con qué pagarle Desde que me tomó mi vida cambió y desde entonces le sirvo yo por Le serviré, es mi Dios y le serviré, Él me ha dado la salvación por eso jamás lo olvidaré Le unaré, con mi vida le unaré, Él me ha dado paz y perdón y yo sé que no le fallaré Le serviré, es mi Dios y le serviré, Él me ha dado la salvación por eso jamás lo olvidaré Le honraré, con mi vida le honraré, Él me ha dado paz y perdón y yo sé que no le fallaré Ya me siento nueva criatura, ahora sí que no tengo dudas Tengo alegre como ocultarlo, si mi Cristo me ha liberado Esto es mío y yo soy suya y lo digo con todo orgullo Y desde que me tomó mi vida cambió y desde entonces le sirvo yo Le serviré, es mi Dios y le serviré, Él me ha dado la salvación por eso jamás lo olvidaré Le unaré, con mi vida le unaré, Él me ha dado paz y perdón y yo sé que no le fallaré Le unaré, con mi vida le unaré, Él me ha dado paz y perdón y yo sé que no le fallaré Le serviré Le serviré, es mi Dios y le serviré, Él me ha dado la salvación por eso jamás lo olvidaré Y le unaré, con mi vida le unaré, Él me ha dado paz y perdón y yo sé que no le fallaré Le serviré, Él me ha dado paz y perdón y yo sé que no le fallaré Jesús es el lirio de los valles, es la rosa de Sarón Su reino siempre eterno, pues para siempre adorará Su gloria y su poder quien los contará Jesús, fuerte y valiente Jesús, príncipe de paz Jesús, príncipe de paz Jesús, hermoso y sublime Ese es Jesús, por eso canto para Él Jesús, príncipe de paz Jesús, hermoso y sublime Jesús, príncipe de paz Jesús, hermoso y sublime Canto para ti Canto para ti Canto para ti Canto para ti Jesús, es agua sediento Y es pan para el hambriento Para el pobre pecado Que no encuentra solución A los problemas que le agudian hoy Para el pobre pecado Que no encuentra solución A los problemas que le agudian hoy Jesús, mi fuerte y valiente Jesús, mi príncipe de paz Jesús, hermoso y sublime Ese es Jesús Por eso canto para Él Jesús, mi fuerte y valiente Solo tú, Jesús Jesús, mi príncipe de paz Eres mi príncipe de paz Jesús, hermoso y sublime Ese es Jesús Por eso canto para Él Jesús, hermoso y sublime Jesús, hermoso y sublime Jesús, hermoso y sublime